El policía que fue herido de bala al acudir a la unidad habitacional El Coyol se encuentra fuera de peligro, informó el comandante de la Policía Municipal, Jorge Miguel Ramírez Rodríguez. Expresó que cuando se dieron los hechos, de inmediato lo trasladaron a la Cruz Roja para que recibiera atención médico oportuna y su condición se reporta estable. Siempre es grave que te den un balazo, al final del día no se conoce el estatus hasta que llegas al hospital y te revisan de manera adecuada. Pero bueno, gracias a Dios no le pasó nada, ya se está recuperando y esta persona está puesta a disposición de fiscalía. Explicó que los vecinos realizaron por lo menos tres reportes al 911 alertando que una persona en estado inconveniente comenzó a disparar. Ante ello, los elementos policíacos acudieron a la colonia mencionada. Al arribar a la vivienda fueron recibidos a balazos por el hombre que se encontraba al interior. Acuden los compañeros, estuvimos reportando desde el principio hasta el fin y hasta que lo sometimos. Y la persona los dejó entrar en primera instancia y ya que estaba adentro de sus compañeros, accionó un arma en contra de ellos y de rebote le pegó en una pierna. Señaló que se trata de un ex policía ministerial. Sin embargo, será la fiscalía la que confirme si el señor trabajaba como escolta. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!